Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco, dos de nuestras bocas con un lago al viente Navegar a tu medida Una vez tan solo vida, te propongo Te invito a comer la pizza que ayer, dejamos su el pan en el mantel Te invito a beber todo lo que quieras de mí Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco, dos de nuestras bocas con un lago al viente Navegar a tu medida Una vez tan solo vida, te propongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!